Sí, nos traemos la comida y bueno, pasamos el día, nos damos nuestros regalitos y bueno, pues luego vamos a tomar un café por ahí y bueno, por lo menos nos vemos todas. ¿Y ya ha caído algún regalito o lo dais después? No, ya nos ha caído. ¿En qué ha caído? Pues me ha caído esta perla de pin, un bolso rojo de mi ahijada, un aceite de oliva y no sé qué más, alguna cosilla más me ha caído, sí. ¿Y el tiempo acompaña a hacer una temperatura? Y un tatuaje de mi hijo. Sí, 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 nos ha caído, nos ha salido bien el día por lo menos. ¿Y también aquí en Las Rozas está ahí de fiestas? Pues es que no somos de Las Rozas, somos del centro de Madrid, sí, sí. ¿Venía pasar ahí? Sí, lo que pasa es que siempre venimos aquí a este sitio porque nos gusta, con la niña. Ay, gracias hija, como hay patos, columpios y tal, pues venimos aquí. Hemos venido hoy aquí la familia con los niños y los abuelos y también con los padres y nada, pues a pasar el día, vamos a hacer un picnic, vamos a comer y bueno, está aquí en la dehesa de Las Rozas, está muy bien porque hay pues los juguetes para los niños, pueden montar en bici, jugar al balón y bueno, pues es un día en familia. ¿La primera vez que venís por esta zona? No, 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 nosotros somos de Las Rozas y venimos aquí frecuentemente. Bueno, ¿y ha caído algún regalillo ya? Bueno, sí, pues han caído pues flores, las manualidades que hacen los niños en el cole y todavía, bueno, pues quedará algo supongo que del padre. Y además está aquí muy a gusto la temperatura. Sí, porque ha empezado haciendo mucho sol pero ahora está un poco más nublado pero la temperatura es muy agradable.